Chicos como estamos? Les saluda NinjaPollo y estamos aquí viendo un gameplay y ustedes preguntan ¿Por qué demonios Pollo nos estás poniendo este gameplay tan feo grabado con una cámara de video? Bueno, este gameplay viene porque hay muchos haters y mucha gente que tristemente creen que para tener una buena experiencia en Battlefield hay que gastar muchísimo dinero y la verdad es que no es así. Resulta que nosotros estamos haciendo una prueba bueno, una prueba porque ya sabíamos que iba a funcionar y no es porque nos creamos muchos y no es porque sabíamos que iba a funcionar están viendo ustedes el gameplay en un equipo súper discreto bueno, no discreto, lo llamaríamos de entrada para decir que es un equipo gamer ¿Y por qué decimos que es de entrada? Porque miren, las características de este sistema las características de este sistema es un Phenom X4 965 que corre a 3.4 GHz, eso es el procesador tenemos 4 GB de RAM HyperX Kingston que están corriendo a 1600 MHz tenemos un disco de 1 TB Seagate completamente normal sin ningún detalle pero lo más relevante aquí chicos, lo más relevante es la tarjeta de video la tarjeta de video es una R7-260X R7-260X de la marca XFX porque a nosotros nos gusta mucho esa marca es bastante buena y resulta chicos que estamos en Battlefield 4 pero ¿qué creen chicos? vean nada más esa pantalla vean la pantalla y se van a sorprender junto con todos los demás estamos aquí, vamos a video y ya vieron las opciones gráficas ya están viendo esas opciones gráficas chicos todo, prácticamente todo está en Ultra ok, la resolución es 720p pero lo está manejando en Ultra y muchos de ustedes y mucha gente no creería o no daba crédito a esta tarjeta creían que, ay esta tarjeta no va a correr bien nada prácticamente nada de esta generación y que creen que sí y esta tarjeta solamente va a mejorar porque falta que venga Mantle falta que salga Mantle así que podemos esperar un incremento en el rendimiento de lo que está diciendo AMD que es alrededor de un 40% básicamente esta pequeña tarjetita en Battlefield 4 nos funcionaría como una 270X imagínense chicos imagínense el poder que tiene esta tarjeta y realmente el sistema no es muy demandante pero ustedes me dirán Pollo, estás corriendo en Ultra con un sistema muy muy básico ¿qué demonios estás haciendo? o ¿cómo estás corriendo? ¿cuántos frames por segundo estás corriendo? porque yo definitivamente Pollo no te creo absolutamente nada y yo les creé y yo me estaría de acuerdo con ustedes chicos pero miren vamos a ver en primera los cuadros por segundo los cuadros por segundo ok están bancados ahí dejen dentro al juego dejen dentro al juego vámonos a ver rápidamente estoy acostado en el piso y no quiero que Gaby me enfoque pero miren ¿cuántos cuadros estamos teniendo chicos? vean esa pantalla vean esa pantalla chicos estamos teniendo muchas pérdidas de cuadros no y se mueve súper fluido chicos estamos haciendo un gameplay en un sistema súper discreto o de entrada para gaming con Ultra 720p a 60 cuadros sostenidos sí hay veces que cuando haya una explosión hay veces que cuando haya muchos elementos en la pantalla vamos a tener problemas pero ustedes me dirán pollo le estás exigiendo mucho a esta tarjeta de video y a ese procesador y yo que les voy a decir chicos les voy a decir que tenemos una manera de saberlo perf overlay punto draw graph 1 están viendo están viendo esa gráfica estamos básicamente a menos de la mitad de la exigencia que debe de tener la tarjeta de video y el procesador y realmente ustedes están viendo que es un sistema muy poderoso es un sistema muy muy exigente no algo que no les he comentado chicos es que de inclusive está corriendo con Windows 8 no 8.1 que debería estar más optimizado está corriendo con Windows 8 no escuchamos sonido porque obviamente no he instalado lo que son las bocinas para este sistema pero vean chicos imagínense cómo les va a ir con Battlefield 3 a ustedes que hay unos fanáticos de Battlefield 3 todavía que lo aman y lo desean tanto imagínense cómo les irá yo creo yo sí creo que les pudiera estar tirando todo en ultra a esta resolución así que chicos aquí está la prueba aquí está la prueba de que no necesitamos mucho para estar corriendo nuestros juegos y estamos teniendo una muy buena experiencia imagínense chicos imagínense si todos tuviéramos esta información y pudiéramos hacerlo así siempre es completamente increíble pero que creen ya lo esperábamos así que este sistema de inclusive aún así como se encuentra básico no va a tener ningún problema para actualizarse no les he dicho la tarjeta madre que también es una M5A88M de Asus así que imagínense todavía le puede meter un procesador muchísimo más pesado puede escalar aún más lo que son la tarjeta de video y realmente no tendríamos problemas no habría ningún problema y ahí están viendo la lista de jugadores chicos somos 64 jugadores en el servidor así que para todos ellos que les dicen y que les insisten que hay que gastar una fortuna díganles que no es cierto yo les voy a dejar la lista de partes en la en la descripción y ustedes se van a ir a la página de PC Park Picker y ustedes van a poner todas estas cosas en ese en ese sitio y van a ver cuánto en dólares se gasta uno al hacer un sistema de este estilo así que chicos no sé qué más les puedo decir no sé qué más pueden esperar pero inclusive creo que le podríamos exigir un poquito más cosa que no no lo recomiendo porque obviamente está teniendo la mejor experiencia en el juego todo en ultra este podríamos intentar subirle este y cambiarlo a HBAO pero no sé cómo nos vaya a ir vamos a ver vamos a ver ahí se ve ahí se ve el drenado en cuadros por segundo se ve en drenado pero vamos a ver cómo nos va miren maximizado todo exigiéndole todo a la tarjeta todo lo que puede dar la condenada tarjeta y el procesador cómo nos está yendo si subió un poco más la gráfica del desempeño se ve un poquito de lag pero es porque le estamos exigiendo muchísimo a esta tarjeta y a este sistema en este momento es todo en ultra a lo máximo entonces no seamos ridículos vamos a ponerla en el desempeño que tenía anteriormente porque eso es lo que hay que hacer y así y regresamos al mismo desempeño de antes hay detalles hay cosas porque tenemos muchos elementos en la escena pero observen ustedes y ojalá esto también les sirva para los chicos que están optimizando su juego vean que no es necesario hacer actualizaciones muy grandes tan solo hay que saber qué moverle veremos las guías de optimización más adelante pero por lo mientras chicos ahí está ahí está la prueba de que no necesitamos gastar un dineral para tener una buena experiencia en el PC gaming chicos soy el ninja pollo y nos vemos a la que sigue así que Gracias.